Al sur del Valle de Aburrá, hay una ciudad que demuestra que se puede ser la más pequeña del país y también una de las más pujantes. Sabaneta, con apenas 15 kilómetros cuadrados de extensión, es conocido como municipio modelo por su gran desarrollo y alto nivel de vida. Sabaneta es la perfecta mezcla entre la tradición y el progreso. Allí tienen asiento más de 220 empresas que le significan al municipio su principal fuente de ingresos y también es el epicentro de la más fiel tradición católica del Valle de Aburrá. Cada martes, miles de feligreses llegan hasta el Templo de Santa Ana, que se ha convertido en un inmenso santuario a María Auxiliadora. Esta localidad ofrece gran variedad de sitios para visitar, dentro de los que se destacan el Parque Ecológico La Romera, la finca La Doctora, la casa cultural La Barquereña, la casa natal de José Félix Restrepo. Además, es reconocida por la calidad y variedad de oferta gastronómica, especialmente en comida típica. Tele Antioquia en Sabaneta, TV en Grande.